Maldito sea mi destino Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Se les volvió collo hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuantos falten Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Frota y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Las leyendo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajo orden en el de Salinas En Sierras Tamaulipecas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En Bahía hermoso serás El jefe Efraín de León El día que lo mataron A Abel López le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando Abel López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía Música Un asesino invisible se desató en la región Música Asesina sangre fría no sabe que es compasión Apunta desde las sombras a distancia y precisión Música Nadie le ha visto la cara, solo saben que asesina Música A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina A esos que llaman soplones también les quita la vida Música A los que andan hoy derechos no se ha sabido que mata Es un francotirador Miserale y que esa rata solo recibe una paga De los grandes de la mafia Música Es un francotirador por mania o por dinero Música En el diablo la oscuridad lo localiza a su antojo Ese francotirador trae el diablo entre tus ojos Música Todo empezó por borracho Música Por sentirme tierno soy Música Música Pensé que sería más macho Música Y mírenme donde estoy Música Música Mis principios y mi honor Música La droga me consumió Música Necesito hablar con Dios Música Aunque estoy arrepentido Música No sé si tendré perdón Música Avergonza a mi familia Música Su ídolo Se derrumbó Música Maldita vicia El diablo Que regresa a la inviarra Música Música Porque has convertido en Polvo El valor del hombre bueno Música Tengo años Que yo no escucho Música Esa palabra Te quiero Música Dios Dios contra el diablo Música Para ellos No estoy enfermo La sociedad Me rechaza Música Soy un maldito vicioso Que no quiere Que no quiere Ni en su casa Dios mío Abrándate al diablo Que me lleva Entre sus garras Música Música Maldita vicio del diablo Música Ya regresa a la inviarra Música 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 Porque has convertido en Polvo Música Música El valor del hombre bueno Música Música Tengo años Que yo no escucho Música 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 Por todita la frontera Aún se escucha el ruido Música Música Toca y toca En los Estados Unidos Y a todo México entero Yo le canto su corrido Música Música Fecha 18 de marzo Todo el país lo recuerda Música Música Municipio de Terán Donde nace la leyenda Sus familiares y amigos Aún sentimos su ausencia Música Música Tengan cuidado señores Y chequen bien su camino Música Música Cuando te brincas la raya Vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla El mero León del corrido Música 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 Con la talla de este hombre Hay que quitarse Hay que quitarse el sombrero Música Música Cuando cantaba corridos A todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas Y también del extranjero Música 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 Vuela 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 Palomita Vuela Por todo el estado Música 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 Con su permiso señores Ya con esta me despido Música Música Los hombres que son de pueblo Siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida Mucho menos tus corridos Música 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 En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música 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 Los dos eran trasteritos Del Real de Guaná Se vi Uno al otro Se decía Que para morir Nacé Música Música Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud De Rafaelita Música Música El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enerjece Música Música Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Se fueron a matar Al otro lado del río Música Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo Música Música La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Música Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Así se acaban pasiones Música Y a con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallos Si no Música Música Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Música Música Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Música Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Música Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió Música María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música Música El rancho era de dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba Lo que dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma dolores mataba Música Música El rancho está abandonado María y María y su madre Se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Música En una disco de moda De la ciudad donde vivo Música Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente De toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba La bala Música La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar Música No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Música Música Nomás me agarró Confianza me dijo Oye No traes nada Música Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Música Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto El camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Música Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Música Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada Música Música La vieron con unos plebes Allá Por Guadalajara Música Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada Nada Ni de mi ni del camarada Música Me montas en mi caballo Cuando vayas a enterrarme Música Música No quiero que algún cobarde Se dé el uso de cargarme No me gustan los traidores Donde acostumbro pasearme Música Te vistes muy bien de rojo Por mi No luzcas de negro Música Música Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo A mi caballo A mi caballo A mi caballo Lo sueltas Que se pierda En el potrero Música Cruza el comete El espacio Y va anunciando Desgracia Música La peste Mató al ganado Y a mi me hirieron La espalda Ya con un pie En el infierno Solo un milagro Me salva Música Cayó el coyote En el cuatro Los cuervos Visten de negro Música Sea que me vaya O me quede Tienes Cita en el infierno Vayanle prendiendo Sirio A un cariño Traicionero Música Fierro De Rodríguez Gacha Dice a un caballo Plateado Música Un ejemplar Pura sangre Que montaba El mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido Montarlo Música Cruza el comete El espacio Y va anunciando Desgracia Música La peste Mató Al ganado Y a mi Me hirieron La espalda Ya con un pie En el infierno Solo un milagro Me salva Música Música Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido Música En la hacienda Las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Música Hacendado y domador Que caballo De caballo De montura Música Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Música A la hacienda A la hacienda Llego Pedro Con su esposa Marcelina Música Roel Luis Oca Poral Le gustaba La chelina Era una hembra De verdad Pero Un ideal Muy finas Música El hacendado Forzó La hembra Del caporal Música Eres potran Galadina Pero Yo te de amansar Porque sin cuarta Ni rienda Volverás A mi corral Música La cerca De tu corral No detiene A esta Potranca Música Yo te de mirar Caer Robando Bajo Mis patas Esta hembra Esta tiene el dueño Y no Te llevará Enanca Música Le arrebató La pistola Tirándole A quemarropa Música Cayó muerto El hacendado A los pies De la preciosa Era una hembra De verdad Ella era Poca cosa Música Llegó Llegó el caporal Borracho Insultando A la preciosa Música Marcelina Lo mató Porque no era Así la cosa Ya no es Hacienda Po trancas Hoy se llama La preciosa Música Aquí estoy Tras de las rejas Como cualquier Como cualquier Prisionero Música Olvidado De los míos Y del mundo Entero Solo tengo La esperanza De mi Dios Del cielo Música Me he olvidado Y a la gente Como olvidan Al que muere Música Pero tengo Pero tengo Muchas fuerzas Y un orgullo Inquebrantado Que me sacará Adelante De este encierro Interminable Yo he de salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Sé muy bien Que mis errores Son la causa De este encierro Pobres amigos Que tenía Hoy sé Que no eran Sinceros Yo sí puedo Juzgarlo Porque aún No muero Música Yo he de salir De esta reja Por la mala O por la buena O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Mil novecientos ochenta Es el año Que acontece Música La judicial Federal Con Roberto Se aparece Sabemos Que mueve Sierva Con tus tíos Y tu jefe Música Roberto Les contestó La mota Ni la Conozco Por la familia González Por cada uno Yo respondo Si un soplo Nos tiene envidia Porque no Les sale Al toro Música Se presentó Luis González A hablar Con el comandante Yo les doy Medio millón Pa' que a Beto Bien lo traten Somos hombres De negocios No hemos sido Traficantes Música Le contestó El federal Doblenos La cantidad Deme cincuenta mil Dólar Pa' dejarlo En libertad Y las cuatro Camionetas O se queda Donde está Música Supieron Todo Que soltarán A Roberto Que les devolvieran Todo Decían Los federales Se nos Desamarró El toro Música Contra todos Los González Había Orden De aprehensión Pero no Fueron Por ellos Por faltarles Decisión Sabían Que para Aprenderlos Serían Clientes Del Panteón Música Si escuchas Sonar Un cuerno Si escuchas Una descarga Ponle tierra De por medio O escóndete Tras la barda Han hecho Enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga Música El gordo Se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Música Le han alterado La sangre Tal vez Un trato Mal hecho Pero él Contía en su cuerno Porque es un hombre Completo Música No le temen Ni a la muerte Cuando trae La sangre Ardiendo Música A varios Los ha tumbado Con las balas De su cuerno Les gritaba El gordo Paz Los esperó En el infierno Música La judicia Lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Música Pues varias corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió O de hormiga O se lo tragó La tierra Música Con amparo federal Llegó hasta la Fiscalía Música Declaraba el gordo Paz Frente De la policía No soy pistolero No soy pistolero A sueldo Solo defiendo Mi vida Música Se les pide El gordo Paz Haciendo Sonar Su cuerno Música Solo respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo Me traiciona Lo busco Hasta en el infierno Música Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la Judicial Música Pasó el 22 De marzo A las 11 De la noche Llegó el momento Fatal Música Música Año del 81 En Ciudad Mierta Maulipas Esta tragedia Pasó Música Su cuerpo Fue hecho pedazos Mal de cuarenta Balazos La Judicial Le pegó Música Dicen Dicen Que estaba Cenando La hora Se le iba Acercando Leandro Que iba A imaginar Música Llegó Una blazer Ahumada De judiciales Cargada Que a Leandro Querían Matar Música A Leandro No le importaba Era el sexo Ni tamaño Ni se detenía a pensar Música Con una sed De venganza Alimentó Una esperanza A sus familiares Venga Música En su larga Trayectoria Se dice Que hay en Victoria Tres judiciales Mató Música Y en la ciudad De Reynosa A un hombre Contó Y su esposa Por soplones Los mató Música Ya con esta Me despido Señores Solo les pido Que no vayan A olvidar Música Vengo a decirte Amorcito No te andes Alborotando No te andes Con otra Yendo Ni con los hombres Juntando Porque a mi No me conviene La vida Que te andas Dando Música Por ahí andas Platicando Que por tu amor No me siento Música Pero estas equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevo el viento Música Pues como dice el cantar Sale el vino del baguey Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos Muy lejos Te vas Por tu mero gusto Música Se van las aguas Patriotitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avionals Acapulco Música Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Música Pues como dice el cantar Sale el vino del baguey Yo no la mola coyunda Y tampoco soy tu rey Música Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo De un amigo de mi tierra Música De un amigo muy querido Que ha bajado de la sierra Música Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Música Música Ya me voy pa' Copalquín Arreglar las escrituras Música Música Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Música 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 Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música 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 Papá si hermano en Copalquín No necesito dinero Música 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 Adrián le dice Adelaido Hombre vete a Previviendo Música 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 Hay que matar a Rodríguez Traigo Ordenes del Gobierno Música Adelaido le contesta No te vayas a dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Música Mandan tocar la canción Música Música Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirar Música Música Por el filo de la sierra Los espinos se oyen llorar Música Al ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo a la santa Adiós caballo recinto Música Adiós rancio del Tecual También el de Santa Cinto Música Música Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Música Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la santa de una dama Música Música Como de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Música Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Música Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El bus te dé una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Música Los lomos de un buen caballo Y la santa de una dama Y la santa de una dama Música Palomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Música Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Música Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara Que con mi cuero borrara El bus te dé una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Los lomos de un buen caballo Y la santa en cal de una dama Música Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Música Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mi Música Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Música Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Música Porque yo no compre tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Música Música Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Música Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Música Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Música Un rey pobre llorando De amor que verás Por las calles sufriendo de amor Música Y sus ojos mirando Un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Música Si se caen las torres Más asas por eso Música Un rey pobre por amor quedó Música 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 Porque yo no compre tu pobreza Ni tu amor Y ni tus besos Música 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 Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Música Música Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Música Música Y a un rey pobre dejaste Música 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 Y un rey pobre llorando Día y noche verás Por las calles sufriendo de amor Música Música Y sus ojos mirando Un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Música Música Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Música 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 Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, 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 así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena un problema Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena un problema Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer Así como tú, así, así, así como tú Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Los lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al llegar a la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Y sin raspar muerto Y sin raspar muerto Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillo silvestre Le diré que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Que tengan mucho cuidado Que aquí lo traigo anotado Que aquí lo traigo anotado Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali Disfrazado de vegano Traía su pistola Traía su pistola Super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín feliz Estaba Valentín feliz Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Yo no me rindo Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos Con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aflanó Las secas Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Las leyes lo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajo orden en el de Salinas En sierras Tamaul y Texas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En Bahía hermoso serás El jefe Efraín de León El día que lo mataron Abel López le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando Abel López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía Un jefe de policía El vecino invisible se desató en la región, asesina, sangre fría, no sabe que es compasión, apunta desde las sombras a distancia y precisión. Nadie le ha visto la cara, solo saben que asesina, a narcos que son bañistas y a uno que otra madrina, esos que llaman soplones, también les quita la vida. A los que andan muy derechos, no se ha sabido que mata, es un francotirador, dice la ley que es la rata, solo recibe una paga de los grandes de la mafia. Es un francotirador, por mania o por dinero, pero muchos que andan mal, no duermen de puro miedo, saben que están en la lista del enviado del infierno. Usa treinta cero seis, ponte le mira infrarrojo. En el diablo la obscuridad, lo localiza a su antojo, ese francotirador, trae el diablo entre sus ojos. El crimen organizado, está pagando el dinero, la ley no ha metido un dedo, para querer detenerlo, porque les estaba riendo, la basura de ese pueblo. Todo empezó por borracho, por sentirme tierno soy. Pensé que sería más macho, y mírame dónde estoy. Perdí por toda mi familia, mis principios y mi honor. La droga me consumió, necesito hablar con Dios. Aunque estoy arrepentido, no sé si tendré perdón, avergonza a mi familia, su ídolo se derrumbó. Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. ¿Por qué has convertido en polvo, el valor del hombre bueno? Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. Tengo años que yo no escucho, esa palabra, te quiero. Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. Soy un maldito vicioso, que no quiere ni en su casa. Dios mío, apréntate al diablo, que me lleva entre sus garras. Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. Maldita viste al diablo, ya regresaste a la infiarra. ¿Por qué has convertido en polvo, el valor del hombre bueno? Tengo años que yo no escucho, esa palabra, te quiero. ¡Eso chica mía! Por todita la frontera, aún se escucha el ruido Su música toca y toca en los Estados Unidos Y a todo México entero, yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo, todo el país lo recuerda Municipio de Terán, donde nace la leyenda Sus familiares y amigos, aún sentimos su ausencia Tengan cuidado señores, y chequen bien su camino Cuando te brincas la raya, vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla, el mero león del corrido Con la talla de este hombre, hay que quitarse el sombrero Cuando cantaba corridos a todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas y también del extranjero Vuela, vuela, palomita, vuela por todo el Estado Arista Lesquian Reynosa, ya se nos fue un gran soldado De la música norteña, y los corridos pesados Con su permiso señores, ya con esta me despido Los hombres que son del pueblo, siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida, mucho menos tus corridos Con su permiso señores, ya se nos fue un gran soldado Con su permiso señores, ya se nos fue un gran soldado Con su permiso señores, ya se nos fue un gran soldado Con su permiso señores, ya se nos fue un gran soldado